Hola que tal, bienvenidos a un video más, les quiero contar que hoy estoy muy contenta ya que este video es una colaboración con la querida Dela Aquí les dejo la foto de su canal y en la cajita de descripción el link, sale para que puedan pasar a visitarla Bueno, vamos a hacer este hermoso set, como saben los pasos principales es lavarnos las manos, ponernos un sanitizador y sanitizador a las herramientas Después empujar cutícula y limar todas y cada una de las uñas hasta quitar el brillo natural de nuestra uña, esto es para que no haya desprendimientos O sea le tenemos que cuidar muy bien alrededor el área de cutícula, limando muy muy bien ya que es ahí por donde a veces empiezan los desprendimientos Después cepillamos el polvo muy muy bien con el cepillito o el bledo y con una gasita y líquido limpiador Limpiamos muy muy bien todas nuestras uñitas para quitar cualquier residuo que pudo haber quedado Después de eso vamos a aplicar nuestras formas para escultura en todas nuestras uñitas Y si tú las vas a hacer con tip, bueno pues medir y pegar muy bien los tips Después de eso vamos a aplicar dos capitas de primer en todas nuestras uñas Y ahora sí vamos a comenzar poniendo como siempre una capita muy delgadita de acrílico cristal Esto es para proteger nuestras uñas de cualquier pigmentación Después de eso vamos a aplicar una capita delgadita como yo aquí lo estoy haciendo en todas, absolutamente todas nuestras uñas Esto es porque de abajo, para que de la parte de abajo se vean moraditas Pueden ponerlo así desde el área de cutícula como lo están viendo aquí o si no solo en la punta Entonces vamos a hacer esto mismo que ven aquí con todas nuestras uñas Después de eso lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar el color negro Y una capita también muy delgadita es necesario que esté tan gruesa ya que el negro pinta muy muy bien Vamos a pintar toda nuestra uñita que ya hayamos formado Recuerden que con el negro vamos a hacerlo en todas nuestras uñas excepto el dedo anular Sí, porque en el dedo anular vamos a hacer este... Va a ser un poco diferente la uña ya que es ahí donde voy a hacer la calaverita con las flores de zempasúchil Recuerden que este video es por el día de muertos Entonces vamos a poner ahí algo así como una almendra de color negro La tratamos de formar ahí perfectamente como podamos hacerla No es necesario sufrir tanto Ya como no se haya quedado podemos limar o dejarlo así hasta el final Ya hasta el limado final después de encapsular Bueno, para hacer la calaverita yo este hice como pueden ver con mi pincel normal No utilicé ahí el 3D Este con el pincel normal tomé una perla más o menos grandecita Y ahí hice un entre círculo y óvalo Lo presioné muy bien y con el puntero Este hice la forma para los... Estos van a ser los ojitos de nuestra calavera Sale, entonces después de eso tomé otra perla La siguiente perla es un poquitito más pequeña Este... Igual Presionarla muy muy bien Dejarla un poquito de... De... No dejarla muy húmeda para que no se nos vaya a correr nuestra perla Hacer ahí como que... Como que un poquito la división Con el pincel y después con el empujador de cutícula Yo hice estas líneas Que van a simular los dientes de nuestra calaverita Entonces las traté de marcar ahí muy muy bien Entonces después de eso con el mismo... Con el puntero Este, tomé un poquito de pintura Pueden tomar pintura acrílica negra O pintura de las uñas negra Y... Este... Hacerle ahí en los ojitos para que se vea así un poquito negro Y aquí para los dientitos Lo que hice yo fue marcar con... Una puntilla Común y corriente Un color negro normal Este... Ahí lo marqué yo Hubiera estado perfecto con un... Este... Con un pincel delgadito y un poco de pintura acrílica Negra Pero pues miren así también quedó súper... Y para hacer las florecitas de este empazuchil es algo súper rápido Este... Solo apliqué dos perlitas de color naranja Y enseguida de eso con el empujador de cutícula Marqué unas líneas así como que salteaditas Nada más, o sea que está súper sencillo hacerlas Después de eso para la hojita Igual tomé con el pincel normal Una perlita De color verde Y la puse ahí Después sí decidí tomar el pincel 3D Que este es el número 4 Para poder arrastrar mejor el acrílico Y poder darle la forma a la hoja Pues ya que la hoja está muy pequeñita Entonces ahí arrastré un poquito el acrílico Tratando de darle la forma Ya que le di la forma Igual con el empujador de cutícula Marqué ahí las líneas de la hoja Y ya quedó súper fácil Entonces después de ahí Yo marqué una naricita Nada más para que ustedes vieran Cómo es que se puede ver la calaverita Al final de eso yo decidí no ponérsela Y vean la borré Y después encapsulé Encapsulé muy bien Toda la uña con acrílico cristal Encapsulé la calaverita que había hecho Y pues sí completamente Toda la uñita Después de eso Pues ya que estaba encapsulada Como ustedes saben Pues tenemos que dejar secar muy muy bien Y pues después de eso Ahora sí de haber dejado secar muy muy bien Pasamos al limado de todas nuestras uñas Ustedes ya saben que tienen que limar muy muy bien Con el cepillito del bledo retiramos el polvo Y después con una gasita como están viendo aquí Líquido limpiador Quitamos todos los residuos de polvo Que pudieron haber quedado Después de eso Este pegamos cristales Y aplicamos el finish gel Yo este había aplicado el finish gel Y después de eso decidí ponerle unos cristalitos Aquí en total fueron seis del lado opuesto En el que habían quedado las flores En la calaverita Y después de eso en todas y cada una de las demás uñas Bueno también incluyendo el de la calaverita Este le puse a todas tres cristales En el medio le puse un cristalito un poco más grande Y en las dos este al lado del cristal grande En cada lado pues puse este otros cristalitos un poquito más pequeños Entonces después de eso apliqué el finish gel Que es el brillo el brillo final que le damos a nuestra uña Y lo metí a curar a la lámpara Y pues así fue como quedaron las uñitas Vean con las flores de Cempasúchil Y la calaverita A mi la verdad es que me encantaron mucho Es la calaverita y eso las puse por ser el día de muertos Pero incluso un set así tal cual Todas negras y con los cristales Para mi gusto se verían muy bien Entonces no olviden suscribirse y darle like Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.